hola muchachos sean bienvenidos a un nuevo video informativo aquí para el canal chicos aquí vengo a presentarles los épicos países donde kawaii actualmente está pagando por girar la moneda por invitar amigos y todo ese tipo de cosas así que no olvides también ingresar mi código invitado en esta cala está acá que tú también aquí yo estoy moviendo para todos lados la picas y ahí te va a salir la opción de ingresar a un amigo o generar amigos también o retirar y todo ese tipo de cosas y tu código también así que ingresar el código mío que es el 25 443 602 y listo empezar a generar yo mil pesos mientras ya te digo acá exactamente le damos aquí yo dos mil tu mil después 700 después mil 300 y así sucesivamente hasta llegar a los 10 días y vamos a empezar a generar ahora si los países actualmente que están solo solo pagando se mete ahora a argentina se mete a méxico a brasil y a colombia si no tiene la opción si eres de argentina tienes que actualizar la aplicación y empezarás a monetizar su épica cuenta y ojo tiene que ser personas de tu mismo país no es que yo soy de colombia y tú quieres meter mi código porque no vas a poder lo mismo con méxico tienen que ser gente de méxico tiene que ser gente de colombia tiene que ser gente de argentina para poder monetizar para poder ingresar tener ingresos también si eres gran nuevo pues puedes empezar a subir información aquí por la aplicación con tu cara para que la no se está no se te bloqueen varias opciones como que la moneda te deje de girar o como que no puedas obtener ingresos por las personas que han ingresado tu código o así sucesivamente como ven mi moneda carga sin ningún problema porque yo todos los días hubo uno o dos vídeos para que la aplicación vea que ahí estoy atento y que sigo haciendo parte de la aplicación y listo así que si es nuevo o si eres un chico de argentina pues aquí te doy la primera noticia que ya están pagando en este país y en los países actuales que hay así que para más información no olvides dejarme tu like comentar compartir suscribirte y nos estaremos viendo mañana más tarde con la información hasta la próxima bye bye